Hola amigos salvajes, lo básico del mundo animal es luchar por la supervivencia para alimentarse y sobrevivir. Los animales todos los días pelean y se eliminan, y en esta ocasión no va a ser distinto. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 15 de la ley del más fuerte. Y antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme una manito arriba. En el Parque Nacional de África se grabó un feroz ataque. El cocodrilo atacó al mamífero más grande en la tierra y se aferró a la trompa de un elefante bebé, quien con su manada llegó al abrivalero para tomar agua. La manada de elefantes no corrió inmediatamente al rescate, pero el elefante más grande alejó al cocodrilo. En caso que sean animales bebé, los cocodrilos siempre salen victoriosos en las peleas. A menudo termina en un número notable de ataques y siempre suelen agarrar por sorpresa al animal. Por suerte, como los elefantes suelen tener más fuerza, pueden zafarse de los cocodrilos y escapar, como sucedió en esta escena. Una lucha fue captada por estos dos depredadores, que están obligados a sobrevivir de una manera salvaje. La manada de hienas que se encontraba alrededor de la leona intentaba atacar mientras este felino estaba descansando. En general, las hienas cazan de esta forma, en grupo, así que pueden aislar a su presa y perseguirla hasta el cansancio. Usualmente cazan de noche, pero parece ser que el hambre era más grande. Claramente tenían una ventaja. Y este felino no tiene más opción que huir para luego esconderse arriba de un árbol. Los halcones son aves extremadamente ágiles, al igual que su reacción. Su vista es simplemente excelente y mientras están volando en el cielo, son capaces de buscar a su presa a una distancia de varios kilómetros. Después de rastrear a su presa, el ave vuela como relámpago y agarra a este pájaro con sus poderosas patas. Aunque lo que puede jugar en contra es el hecho de estar tan concentrados en su presa que no se fijan en los obstáculos que hay cerca de él, como por ejemplo un árbol o una casa. Pero este caso es aislado, ya que aterriza con su presa fácilmente mientras estrangula al pájaro para eliminarlo completamente. Las peleas y batallas entre estos depredadores en algunos casos se enfrentan por carroña o para defender su territorio, ya que los leones son muy territoriales y no les gusta que ningún animal se acerque a su propiedad. El leopardo pesa entre unos 31 kilos y en comparación al león puede exceder tres veces más ese peso. El resultado de la pelea es claro. En el momento que el leopardo está descansando, el león se abalanza para sacarlo del lugar y su intención no es eliminarlo, sino más bien ahuyentarlo del sitio en el cual no fue invitado. Ambos felinos se enfrentan habitualmente, pero en estos casos siempre el leopardo prefiere huir antes de tener una lucha contra el león. Es más grande y el más formidable de los grandes felinos. Es el tigre de Siberia, pudiendo alcanzar una longitud de 3 metros y medio y un peso de 300 kilogramos. Con un solo golpe de sus garras, es capaz de eliminar a un caballo al instante. Durante la temporada de reproducción, la tigresa suele ser cortejada por un macho, pero ante el aumento de los números de machos, se producen muchas batallas por el derecho de la reproducción con las hembras. Como podemos apreciar en el video, se genera una batalla campal entre estos tigres para decidir quién es el que se queda con la hembra. No está claro por qué razón ocurrió este enfrentamiento en estos dos animales. Simplemente esta batalla empieza cuando el carnero comenzó a perseguir al rebaño y luego la vaca vio a este animal acercarse, pero no le pareció nada de bien, ya que se encontraba junto con su ternero, así que decidió luchar y atacar con sus dos cuernos. Ambos animales chocan sus cabezas, saliendo victorioso el carnero y dejando noqueada a la vaca. Estas inusuales peleas entre jirafas se dan para saber quién obtiene el liderazgo de la manada. Las tácticas de la lucha incluyen fuertes cabezazos en las piernas de su contrincante con la finalidad de derribarlo y salir victorioso. En ocasiones estas batallas suelen ser muy violentas, llegan incluso a provocar serias lesiones entre ellas. Las orcas no paran de sorprendernos con su inteligencia. Los científicos expertos del Centro de Investigación de Orcas en el oeste de la Antártica observaron una inusual táctica de las orcas para conseguir su alimento. Como se muestra en el video, la foca se esconde en el témpano de hielo quedando fuera del alcance de las orcas. Estas atacan intentando romper el gran bloque de hielo creando poderosas olas con la finalidad de que la foca quede a su alcance para poder devorarla. En esta ocasión sale victoriosa la indefensa foca que gracias a su destreza logra subirse una y otra vez al bloque de hielo para ponerse a salvo de sus ataques. ¡Suscríbete al canal!